¡Suscríbete al canal! Pero creo que ya me acordé, ahora me toca el nivel que se llama... Este, Geysers and Mammoths, Mammoths de Elefantes Vamos a ver esos elefantes prehistóricos, a ver cómo... A ver, nos van a atacar o no sé Vamos a ver, tengo que escribir algo primero Ok, ya está Solo quería escribir el título del video Ahora puedo continuar, me meto ahí, ¿verdad? Sí No sé si va a salir ese Mammoth atacándonos ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esto es divertido! ¿Vamos a empezar aquí? ¡Sí! ¡Ya! ¡Una vida nada más! ¡Es demasiado fácil! Voy a tener que aplastar muchas cosas por acá. ¡Entendé! ¡Vamos! Ahí está la primera uva. Ah, ya se me tenía que tocar. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! Ahora solo me falta la última uva. Y puedo avanzar tranquilamente. No voy a dejar que los elefantes me toquen porque... ...seguramente me hacen mucho daño. ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Aplastic! ¡Excelente! ¡A la última uva! ¡A la última uva! ¡Sí! ¡A la última uva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí! no no me protege tengo que hacer otro brinco más alto para eso necesito el poder de brincar que ya lo deje atrás que está aquí bueno también pude haber usado la esta ya la agarré ahora me puedo ir el t-rex no comió y se quedó solo los huesos nivel completado qué bueno lo hice en menos de 10 minutos con todas las uvas bueno las tres y lo completé creo que ya ahora sí ya estoy más de la mitad de este mundo se me está haciendo bien difícil este nivel digo este juego lo quería terminar en el mes de octubre pero siempre es imposible terminar un juego para mí en un mes simplemente imposible y ahora más con los juegos que tengo nuevos ya puede ser 344 niveles yo creo que son como 7 así que me faltarían como 3 si no estoy mal y no sé si el jefe cuenta yo qué pero ya vamos a averiguar con los siguientes vídeos bueno hasta la próxima